Bienvenidos nuevamente a la segunda edición de la semana virtual Mamá y Bebé de Estar Médica. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Pamela Sabiñón, pediatra y neonatóloga, para platicar un poco sobre la lactancia materna. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes hoy para platicar de este tema tan importante para nosotras como mamás. Sí, correcto. Yo no soy mamá, pero creo que incluso es un tema muy importante. Hoy en día es un tema que está haciendo mucho ruido con las mamás, entonces creo que va a ser de bastante utilidad para ellas. Tenemos algunas preguntas, sabemos que ustedes tienen un libro en el cual platican un poco sobre el tema de la lactancia. Entonces, si quiere, vamos empezando y usted nos va platicando un poco también acerca del libro. Claro que sí. Cuéntenos un poquito, doctora, ¿por qué es tan importante la lactancia materna? Precisamente como bien dices, hay que irnos informando, incluso desde que pensamos tener un bebé, porque establecer la lactancia desde el principio va a ser fundamental, tanto para la madre como para el bebé, porque tiene ventajas para ambos que van a repercutir en el crecimiento, en el neurodesarrollo, en el sistema inmune de nuestro bebé. Ok, de acuerdo. Supongo que también una parte importante del por qué se le llama oro líquido viene ligado con los beneficios que puede tener tanto para mamá como bebé. Así es. ¿Por qué se le llama oro líquido? El oro líquido es súper interesante, es el calostro, que es la primera etapa de la leche materna. Se le llama oro líquido porque es un color muy amarillo y es una leche muy viscosa y muy concentrada. Entonces, es súper valiosa porque es la que contiene las bases para todas las defensas que le vamos a pasar a nuestro bebé en el proceso de la lactancia y es precisamente la leche del principio. Ok. ¿Cuántas etapas tiene la leche materna? Tenemos la leche inicial, que es el calostro o el oro líquido, tenemos la leche de transición, que es lo que comúnmente llamamos la bajada de la leche. Ok. Que es entre el tercer a quinto día y después tenemos la leche madura, que es la leche que vamos a ir dando a nuestro bebé en el resto de nuestra lactancia. Ok. Pero es súper interesante porque la leche es dinámica. En función a las necesidades de nuestros bebés, por ejemplo, si se enferman, la leche va a cambiar para darle lo que ellos requieren. Ok. ¿Y en qué radica estos cambios en la leche materna? O sea, ¿cómo mi cuerpo como mamá sabe qué tipo de defensas o qué tipo de sustancias va a producir mi cuerpo para dárselas a mi bebé? Tenemos unos receptores que están, digamos, en comunicación con el bebé. Entonces, mediante sustancias químicas que produce el organismo del bebé en su saliva, las glándulas, esos receptores de mamá detectan que hay alguna enfermedad, que hay alguna necesidad metabólica mayor y la leche cambia. Y aquí es súper chistoso porque las mamás que se hacen extracción siempre comentan que cuando sus hijos están enfermos, la leche se hace más amarilla. O sea, se parece más a ese oro líquido. De acuerdo. Y es precisamente por todos esos componentes de las defensas. Ok, qué interesante. ¿Qué beneficios tiene para la mamá el dar pecho, el amamantar? Amamantar es muy importante. Los beneficios van a variar en función a en qué momento de la lactancia nos encontremos. Al principio, ¿qué es lo más importante? Ayuda a establecer el vínculo con el bebé. Ayuda a contraer el útero. ¿Y qué significa eso? Que va a haber menos riesgo de sangrado después del parto o cesárea. Ok. Y ayuda a disminuir el riesgo o la incidencia de la depresión postparto. Ok. ¿Por qué? Porque las hormonas y los neurotransmisores que tú liberas como mamá cuando estás amamantando son, digamos, de felicidad. Ok. Y eso te permite tener una relación más amena con todo este proceso que está iniciando, todo esto tan desconocido. Y por eso disminuye el riesgo de que tengas depresión postparto a largo plazo. Ok. Ya conforme va pasando el periodo de lactancia, tiene ventajas para las mamás en cuanto a establecer un balance en sus hormonas reproductivas. Y también en establecer un balance adecuado en su estado metabólico y nutricional. Que ojo, no todas las mamás bajan de peso amamantando. Claro, porque eso es mucho lo que se escucha o menciona, ¿no? Así es, y das pecho, bajas de peso en tres días. Sí, esto no sucede a todas, pero sí está demostrado que aunque no bajes de peso, si estás amamantando vas a tener menor riesgo de algunos tipos de cáncer y de enfermedades metabólicas en la tercera edad como hipertensión, obesidad, diabetes. Ok, ¿y con base a qué está ligado como estos beneficios de reducir este tipo de riesgos? Como es un proceso que se desencadena por hormonas y por transmisores, la glándula pues va a cumplir su función de amamantar y eso previene este tipo de cánceres hormonales y además hay una mejor regulación de lo que nosotras ingerimos. Ok. Y también yo creo un poquito como la conciencia de tratar de comer un poco más saludable porque estás amamantando. Correcto. Al inicio de la plática nos comentaba que es muy importante que nos preparemos y preparemos nuestro cuerpo incluso desde antes de que vayamos a ser mamás. ¿Qué preparativos debemos considerar como futuras mamás o mamás primerizas y qué actitud debemos tomar ante la decisión de empezar a amamantar? Sí, esto es súper importante. Bueno, a veces nos sorprenden los bebés, pero en la medida de lo posible, cuando planeamos que queremos tener un bebé, nos debemos preparar las recomendaciones que sea en lo ideal por lo menos tres meses antes. Ok. ¿Con qué? Con una dieta adecuada, con ingesta de multivitaminas, suplementos, ácido fólico, que son súper importantes y con un estilo de vida más saludable. Es decir, tratar de descansar lo suficiente, tratar de hacer ejercicio y tratar de dejar hábitos como fumar. Ok. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama programación metabólica y otro concepto muy importante que seguro lo has escuchado es los primeros mil días de vida. Ok. Entonces, si yo estoy en una condición óptima al momento de que me embarace, mi bebé va a tener mayor probabilidad de tener un buen peso durante el embarazo, un buen peso al nacer y menos riesgo de tener defectos en su formación y en su desarrollo como feto. Ok. Esto que comentaba, por ejemplo, recapitulando un poco, son tres meses antes de que yo decida embarazarme, debo empezar a cambiar mis hábitos en general, ¿no? Mi estilo de vida. Así es. Y, por ejemplo, en este caso que mencionaba lo de fumar, si tú fumaste, no sé, toda la vida, ¿tres meses es un tiempo suficiente para...? Este lapso es como lo mínimo. Ok. O sea, lo ideal es que sea lo más que puedas antes y prohibidísimo fumar durante el embarazo porque ya se ha visto que afecta a la formación y afecta a la función de la placenta. Ok. Y la placenta es el órgano que va a nutrir al bebé. Entonces, las mamás que consumen tabaco porque no se nos sabían que estaban embarazadas, por ejemplo, se ha visto que sus bebés tienen más riesgo de ser de peso bajo. Ok. Y en este caso que estamos hablando particularmente del tabaquismo, ¿afecta para la lactancia? O sea, si aunque lo hayas suspendido, supongamos, no sabía que estaba embarazada y lo suspendes. Pero lo suspendes a lo mejor al mes o al mes y medio que tú ya estabas embarazada, repercute en la lactancia materna. Ahí ya no vamos a tener un riesgo como tal en la producción de leche. Ok. Pero sí es importante no retomar el hábito mientras estás amamantando. Ok. Porque sí se ha visto que puede haber paso de ciertos químicos a través de la leche, es uno. Y dos, sí se ha visto que puede haber una disminución en la producción de leche materna asociado a fumar durante la lactancia. Ok. Ok. Perfecto, doctora. Estos preparativos creo que son bastante importantes, pero ahora en la parte emocional, ¿qué actitud debes tomar? Porque sé que digo… Es todo un reto. Justo le comento, yo no soy mamá, pero tengo muchas amigas que lo son y de repente es como me hablan frustradas, así es que no puedo y es que de verdad lo estoy intentando y estoy harta y ya le voy a dar fórmula. Claro. Y hay otras de, no, yo nunca lo plané y simplemente un día y fue maravilloso. Claro. Entonces, ¿qué actitud tomas ante las mil situaciones que te puedes enfrentar? Claro. Lo más importante es tener acceso a información como toda esta, por ejemplo, que te va sensibilizando a los temas y algo que es básico, yo creo, es adaptar nuestras expectativas al momento en que estamos y cómo lo estamos viviendo. Porque a veces imaginamos algo, visualizamos algo como queremos que suceda y la realidad es que podemos planificar, pero finalmente no podemos controlar al bebé, no sabemos cómo va a ser su temperamento, cómo va a ser la adaptación entre la familia, ¿no? La pareja, el bebé. Entonces es súper importante para nosotras como mamás cuando estamos esperando nuestro bebé, que sepamos qué cosas tienen ventajas, cuáles son esas ventajas en cuanto a la alimentación del bebé, en cuanto a la vía del nacimiento y que ya con toda esa información vayamos tomando las decisiones conforme nos llegamos a cada escalón, digamos, a cada etapa. Porque lo que he visto es que cuando planificamos queremos que todo suceda como tú lo has decidido y las cosas se salen de este plan, pues nos genera un poco de angustia, ¿no? Claro. Que no saber lo que está pasando, no poder controlarlo. Entonces creo que hay que tener una actitud muy positiva y una actitud de adaptarnos, de ir aprendiendo, de ir creciendo a la par con nuestro bebé. Súper. Un poco relacionado con esto que estamos platicando, como mamás primerizas o como futuras mamás, ¿qué nos recomienda? O sea, podríamos acercarnos con una asesora de lactancia o apoyarnos en libros o qué es como las herramientas que podríamos recomendarle a las personas que nos están sintonizando para que tengan como estos apoyos un poquito más a la mano y que sientan como esa compañía en este trayecto. Al momento de que estás embarazada y estás planeando qué va a pasar cuando nazca tu bebé, hay dos cosas fundamentales. Entonces, el equipo médico, debes seleccionar un equipo médico que sea afín a tu plan de parto o nacimiento y eso incluye una consulta prenatal con el neonatólogo y de preferencia una consulta prenatal con un asesor o consultora de lactancia para ver qué dudas específicas se pueden ir manejando en tu caso particular. Respecto a si tienes alguna cirugía en la glándula mamaria, si tienes algún antecedente de quistes, fibromas, etcétera. Todo eso es importante irlo viendo. Y otra cosa que es lo más importante es escoger un hospital que cumpla con todas las características para apoyar el establecimiento de la lactancia materna. De acuerdo, perfecto. En el libro que ustedes tienen, usted y su socia, hablan un poco también sobre el término a libre demanda. Básico. ¿Cómo podemos explicárselos a las mamis o a las futuras mamis y cómo funciona, no? Claro, sí, en nuestro manual de lactancia y en cualquier otro libro que puedan leer de lactancia, de las primeras cosas que van a ver es el término a libre demanda. ¿Qué significa esto? Cada que el bebé busque comer hay que alimentarlo. ¿Por qué? Porque al principio su estómago es muy chiquito, entonces son cantidades muy pequeñas. Y dos, porque la producción de la leche no es instantánea. Es un sistema de retroalimentación en función a la demanda. Mientras más el bebé succiona, más producción tendré. Entonces, a veces cuando estás ahí en el momento, te genera un poco de dificultad entender este concepto porque nosotros no comemos así. Claro. Entonces, te da la duda, ¿no? De estará comiendo o no estará comiendo. Y esto es algo súper importante que también tratamos en el manual. ¿Cómo saber si el bebé está comiendo bien? Sí. Justo más adelante teníamos también esta pregunta que iba muy relacionada a la libre demanda. ¿Cómo sé, primero, cómo sé que mi bebé está comiendo? O sea, yo me lo pego y cómo sé que realmente se está alimentando y no a lo mejor solo está succionando. En el momento del amamantamiento hay varios indicadores que podemos ver. Algunas mamás después de varios días incluso ya perciben el reflejo de bajada de la leche. Y en el bebé vamos a ver cómo es su patrón de succión. Cuando el bebé te está estimulando para que produzcas leche, para que empiece a pasar la leche al bebé, es una succión corta y rápida. En el momento que ya hay bajada, el bebé empieza entonces a hacer verdaderamente tragos y en ocasiones se puede escuchar como para, traga, respira y vuelve y succiona. Eso es al momento de comer. Y después podemos observar su coloración, que no esté su piel amarilla. Su peso, que eso lo vamos a ver en el seguimiento con su pediatra. Y sus pañales. Que la popó vaya cambiando de color porque al principio es una evacuación muy oscura, que es normal, es la evacuación del recién nacido. Y mientras más come el bebé va cambiando de color, generalmente hasta llegar a ser amarilla. Y que la pipí sea cada vez más abundante. O sea, tú te vas a dar cuenta porque vas a ver que conforme pasan los días, los pañales de tu bebé están más pesados. Ok, perfecto. Por otro lado, ya nos dijo cómo podemos saber que mi bebé está comiendo, pero una vez que ya yo como mamá sé que sí le estoy dando bien como de comer, ¿qué parámetros o cuáles van a ser mis indicadores para saber que efectivamente le están llegando los nutrientes a mi bebé y que efectivamente lo que yo le estoy dando es suficiente? Claro, la frecuencia del amamantamiento se va a ir espaciando poco a poco conforme se establece la producción de leche. Y además el bebé va a ir subiendo de peso, que eso lo vamos a ir viendo en el seguimiento con nuestro pediatra. Y súper importante que se van a empezar a establecer sus ciclos, entonces el bebé va a poder comer y dormir. Cuando tenemos un bebé que ya ha pasado las primeras semanas y no puede descansar un buen rato, es probablemente porque en las tetadas no está comiendo la cantidad ideal. Entonces, ¿qué hace el bebé? Sigue con este patrón de comer, 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 comer y no logra descansar entre las tetadas. Por eso es importante acompañarnos de profesionales expertos para identificar qué es lo que está pasando. Puede ser que tenga frenillo, puede ser alguna dificultad por el tamaño de la mama, es un ejemplo. Puedo tener congestión, mastitis. Si lo identificamos a tiempo, podemos corregirlo para establecer bien la lactancia. Ok, de acuerdo. Ya hablamos como todos los beneficios, todo lo bonito que puede llegar a ser poder establecer esta unión con tu pequeñito. Pero, ¿qué pasa o cuáles son los principales retos a los que me puedo enfrentar? Hay mamás que de plano no pueden, o sea, sí existe el de no poder amamantar. La lactancia es un reto, es algo que te cambia mucho la rutina, la perspectiva, que requiere mucho interés. Es cansado físicamente porque está supliendo las necesidades del bebé todo el tiempo, a su demanda. Claro, pero vale mucho la pena, tiene muchísimos beneficios. Estos días tan intensos son los primeros, ya después se va haciendo cada vez más rutinario, claro, más llevadero, digamos, y finalmente tiene beneficios a largo plazo que los vamos a ver en toda la vida de nuestro bebé. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, o por una cuestión anatómica o por alguna complicación del nacimiento, junto a alguna enfermedad que tenga la mamá, podemos enfrentarnos al reto de no poder dar una lactancia exclusiva, o sea, que tenga que ser mixta, que no está mal. El uso de fórmula de la mano de un profesional de salud no tiene riesgo para los bebés. Podemos darle pecho y cuando nuestro médico nos lo indique, después de haber visto que definitivamente no vamos a establecer la lactancia exclusiva, damos una alimentación mixta a los bebés. Ok, perfecto, doctora. Con relación a los bancos de leche, ¿qué es? ¿Cómo puedo yo empezar mi banco de leche? ¿Cómo puedo hacer mi etiquetado? Cuéntanos un poquito desde el que es, cómo funciona. Sí, el banco de leche es una herramienta para las madres que nos va a servir en el momento que nos tenemos que separar de nuestro pequeño bebé para que se le pueda alimentar con nuestra leche. Ok. Principalmente dentro de los primeros seis meses de vida, que no comen otro alimento, no comen alimentos sólidos. Ok. Para establecer nuestro banco de leche debemos tener, lo más importante, una red de apoyo. Ok. Que nos va a apoyar porque imagínate si tienes que amamantar y también te tienes que extraer. Sí. Ya es un poco más de esfuerzo, ¿no? Más complicado, claro. Más complicado, entonces tener nuestra red de apoyo, tener un extractor que cumpla con las características ideales, es decir, que sea el embudo adecuado para mí. Ok. Idealmente que sea eléctrico, que tenga batería también, por si estás, ya sabes, en constante movimiento. Y que sea doble, porque esto va a optimizar el tiempo, vas a poder vaciar ambos lados al mismo tiempo. Ok. Entonces, te vas a tardar menos. Ok. La leche se debe almacenar en bolsas, se debe de etiquetar con la fecha y la hora, y esto es importante porque es distinta a la leche que produces en la mañana de la que produces en la noche. Ok. Entonces, idealmente debemos saber, porque lo ideal es que también se le dé al bebé en horarios similares. Ok, o sea, si extraigo leche de la mañana y se la voy a dar al día siguiente, de preferencia que sea a la misma hora o por la mañana. En el día, sí. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? La leche de la noche, o sea, ya estamos hablando tarde, extracciones que te haces en la madrugada, tiene aminoácidos para conciliar el sueño. Ok. Entonces, es ideal que la aprovechen la persona que te va a estar ayudando para la noche también. Vale, y además la fecha, el etiquetado es importante por el tiempo que tenemos para almacenar la leche y consumirla. Ok. Vale, esto también es importante. Y un consejo para establecer un banco de leche es que aproveches ya cuando esté establecida tu lactancia, de repente hay momentos en que el bebé no come de ambos lados, esa es una buena oportunidad para extraerte, o después de que el bebé haya comido, para que ese excedente lo vayas almacenando. Es importante que no almacenes cantidades muy grandes, porque una vez que se descongela se debe utilizar ese mismo día. Ok. Entonces, lo que le van a dar a tu bebé va a variar en función a su peso, pero generalmente oscila desde 2 hasta 5 o 6 onzas. Ok. Entonces, evitar hacer bolsas de mucha cantidad. Ok, de acuerdo, doctora. Y usted siendo neonatóloga, pues supongo que también tiene tanto recién nacidos sanos como pequeñitos, o que están en la UCIN, o embarazos gemelares, o embarazos múltiples. En estos casos, ¿la lactancia cambia? Sí, es más complejo. Ok. Es todavía más admirable. El esfuerzo. Sigue siguiente. El esfuerzo de una madre, imagínate que te vas a casa sin tu bebé desafortunadamente, te tienes que recuperar del nacimiento, tienes que ir a verlo porque también necesita esa conexión contigo, y aparte te está sacando leche en promedio cada 3 horas, que son los horarios que se manejan en las unidades de cuidados intensivos. Ok. Pero, ¿por qué es muy importante que intentemos hacerlo cuando nos enfrentamos a esa situación? Porque el darle leche materna a un bebé hospitalizado disminuye los días de estancia en el hospital. Disminuye el requerimiento de nutrición adicional. Hace que el bebé crezca más rápido, lo cual va a disminuir los días que requiere oxígeno también. Entonces, ¿qué vamos a lograr si le damos nuestra leche a nuestros bebés? Que se vayan más rápido a casa y que se vayan a casa en la mejor condición posible. De acuerdo, perfecto. Y particularmente en los embarazos múltiples, ¿cómo funciona la lactancia? Ah, no, sí, ahí también es otro nivel. Hay dos circunstancias en las cuales la lactancia es increíble, como ves, cómo es capaz el cuerpo humano de suplir. Que es la lactancia en tándem, cuando amamantamos dos niños de edades diferentes al mismo tiempo. Que esto sucede cuando te embarazas, mientras estás amamantando. Si decides continuar tu lactancia, vas a amamantar al momento del nacimiento al grande y al bebé. Y al pequeñito, claro. Gran reto. Y la lactancia en embarazos múltiples también, porque conlleva mucho conocimiento que debes adquirir para aprender posiciones. Por ejemplo, en balón de fútbol, o sea, te puedes poner uno aquí, uno acá, las cabecitas hacia adelante. En manera simultánea. En manera simultánea. Y para aprender formas en cuanto a tipos de extracción, tipos de alimentación, para producir la mayor cantidad de leche posible. Doctora, otra pregunta. Las mamás que no producen tanta leche o que sienten que no producen leche o el famoso se me cortó la leche, ¿de qué depende o con relación a qué va? Claro, hay un porcentaje de mamás muy bajo que tiene un desarrollo alterado de la glándula mamaria y que sí va a producir menos leche. Pero la mayoría de las mamás podemos amamantar a nuestros pequeños. Ahora, ¿qué sucede? Hay que identificar al principio algunos detalles de riesgo, como por ejemplo que el bebé tenga frenillos, como por ejemplo que el agarre no sea el ideal y yo tenga grietas y eso haga que por el dolor yo no pegue al bebé tan frecuentemente al pecho. Porque, ¿qué es lo que sucede con todos estos pequeños problemitas de la lactancia al principio? Que el cerebro recibe información de errónea. Produces leche, el bebé no se la toma toda, entonces las señales pues produzco menos porque está dejando. Entonces, para prevenir esto, hay que ir de la mano de profesionales que nos estén acompañando. Además, conforme nuestro bebé va creciendo, hay algo que se llaman brotes de crecimiento o las crisis de lactancia. Ok. Que son periodos donde el bebé instintivamente empieza a comer más seguido. Ok. Entonces, también nuestro cerebro a veces nos juega un truco y nos dice, está comiendo más seguido porque se te está yendo la leche. Ok. Y al contrario, el bebé está tratando de modificar la producción en función a su necesidad de ese momento. Ok. Y otras situaciones que pueden disminuir momentáneamente la producción son la mastitis. Ok. El estrés, la falta de sueño, la alimentación no idónea. Entonces, muchísimos factores. Entonces, cualquier circunstancia que me genere a mí, conflicto, no, no estoy descansando, estoy muy preocupada, tengo un problema laboral, el bebé no está durmiendo. Todo eso puede tener un impacto momentáneo en mi producción, pero hay muchas intervenciones que podemos hacer para recuperar la producción de leche. Ok, perfecto. Y hablando un poquito de estos tips o estas recomendaciones, creo que hay muchísima información, tanto buena y mala, como a la mano en redes sociales, en internet, que dice, no sé, en mil cantidad de cosas. Claro, sí. Entonces, ¿qué nos recomienda en estos casos de que se me cortó la leche? Claro. ¿A quién acudo? ¿Qué puedo hacer? Es muy importante apoyarte con una consultora de lactancia en ese momento porque podemos incurrir en estos pequeños errores de consejos que nos dan de, cómete esto, haz esto, no le des tan seguido para que se te junte más leche. A mí menos. Entonces, es importante acudir con una consultora de lactancia que te va a decir qué intervención, si es con la misma succión del bebé, si requieres extracción adicional. Hay medicamentos que sí aumentan la producción de leche, pero siempre los debemos consumir recetados por nuestro médico. De acuerdo. No debemos consumir cosas que no son con receta médica porque podemos poner en riesgo a nuestro bebé. Claro, porque los nutrientes y todo lo que consumimos al final le llega directamente. Le llega directamente al bebé, que esto es algo también que sucede mucho como mamás, que cortamos la lactancia porque estamos tomando medicamento. Ok. Y también aquí es importante apoyarte de profesionales con conocimiento de lactancia porque son muy pocos los medicamentos que realmente indican que se tenga que suspender la lactancia. Por ejemplo, mamás con problemas de tiroides que generalmente tienen que tomar medicamento como de ya de base, pueden lactar sin ningún problema. Claro que sí, es muy común que tengamos hipotiroidismo, incluso a veces en el embarazo se nos diagnostica con hipotiroidismo y no contraindica la lactancia. Ok, perfecto doctora. Pues la verdad es que creo que podríamos estar aquí horas y horas platicando sobre la lactancia. Creo que es un tema súper interesante. Súper interesante. Entonces, para ya dar un poquito como de cierre a esta plática, uno, quiero agradecerle muchísimo su tiempo y no sé si quiera dejarnos como algunas recomendaciones que les pueda dar a las mamis que nos están viendo en esta etapa, decirnos en dónde la podemos encontrar, los libros en dónde los podemos adquirir y si necesitamos más información, en dónde podemos buscarla o cuáles son como las herramientas que podemos utilizar. Sí, bueno, estoy aquí en el estar médica. Aquí nos pueden encontrar, también nos encuentran en nuestras redes sociales Pediatra Pamela en Instagram y Facebook y ahí tenemos el link hacia donde pueden ver todos los manuales, el manual de lactancia, el manual de cuidados de recién nacido, entre otros que son pequeñas herramientas que hemos hecho para tratar de darnos consejos prácticos que nos van a alivianar, digamos, el transitar por todo esto tan nuevo que vivimos cuando tenemos a nuestro primer bebé. Ok, perfecto, doctora, pues cuando quieran pueden venir a visitar a la doctora Pame, estamos en Star Medica Hip en la Nápoles y pues muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, la verdad es que una plática súper enriquecedora y si tienen más dudas, comentarios y los pueden dejar y con mucho gusto buscaremos otro espacio para darle seguimiento. Muchas gracias.